Este año se han apuntado 13 establecimientos al concurso de escaparates. El plazo es desde hoy día 6 de mayo hasta el día 19 de este mes. Lo principal que queremos destacar es que es otra de las acciones que se van consolidando poco a poco, que como os decía esta es la décima edición con los 13 establecimientos, que la calidad y el nivel de la decoración de los escaparates cada vez es mejor. Desde un principio los propios y diferentes jurados, miembros del jurado, sobre todo del jurado compuesto por profesionales, siempre nos han comentado que la calidad de los diseños y de los escaparates que se estaban poniendo eran buenos, la verdad que sorprendidos gratamente. Esto cada vez va a más y este año yo creo que lo principal, antes que Iñaki, que es el presidente de Baturi, que es la Asociación de Comerciantes Hosteleros y Servicios de Trapagarán, que son quienes lo organizan junto con la oficina técnica de Meachaldea, deciros que este año el concurso de escaparates versa en torno o alrededor al tema de la magia, con lo cual cada vez les exigimos cosas más novedosas y más difíciles de plasmar en un escaparate el tema de la magia. También durante tres días va a haber un mago que va a hacer delante de esos establecimientos que colaboran una serie de trucos de magia. Deciros que como todos los años va a haber tres premios, el premio del jurado profesional, el premio del público y el premio del público virtual. También para la gente que vaya votando habrá un par de premios, la gente que vote por el establecimiento que más le ha gustado y que lo deposite en las urnas colocadas a tal efecto, pues se hará un premio también para los que participen o participemos en votar a los ganadores en ese concurso. Los tres premios, pues son los de… las tres categorías son las de todos los años. El jurado profesional que está compuesto, pues escaparatistas, profesionales, gente que se dedican de forma profesional a ello y que analizan pues muchos factores que a la mayoría de los mortales se nos escapan, pues iluminación, calidad de los diseños, pues colorido, etc. Cosas que a veces, pues como os decía, a los que no somos profesionales de esto se nos escapa. Ese es el jurado, diríamos, el premio del jurado profesional que se premia con un trofeo, un diploma, también una serie de cuñas publicitarias que ofrece en este caso Tele7, agradecerles también, y un premio de 600 euros dividido en 300 euros en metálico para el establecimiento ganador y otro 300 para que puedan hacer compras en los establecimientos adheridos de Trapagarán. Luego estará el segundo premio, que es el del público, que es lo mismo, lo que pasa es que en este caso, aparte del diploma y el trofeo, son 400 euros para gastar en establecimientos de Trapagarán del municipio. Y luego estaría el tercer premio o la tercera categoría, porque no tiene que ver unos con otros, sino que son diferentes parámetros los que se juzgan en cada uno de ellos, que es el del público virtual. Es la gente que vota a través de la página de Facebook. Entonces, ese tendrá también trofeo de diploma, unos servicios de diseño, que en este caso los ofrece Onmotiva, que es una empresa de publicidad radicada también en Trapagarán desde hace bastantes años, y un vale de 100 euros para también hacer compras en los establecimientos y comercios de Trapagarán. Entonces, pues antes de darle la palabra a Iñaki, agradecer, como siempre, a Baturi, que es la Asociación de Comerciantes y Hosteleros y Servicios de Trapagarán, que es la que nos ayuda con esto, que apoya el ayuntamiento. Y bueno, pues deciros que poco a poco, como os decía antes, se van consolidando estas acciones que lo que hacen es fomentar el comercio local, ese comercio local de proximidad, que conoce a los vecinos y a las vecinas, que nos asesora, que tiene que competir en otro rango y en otros parámetros que las grandes superficies, para intentar diferenciarse con ese plus de calidad, de cercanía y de conocimiento de sus clientes que no recibimos cuando vamos a comprar a una gran superficie. De ahí, pues la apuesta del ayuntamiento durante esta última década, pues para intentar incentivar el comercio local, porque como nos cansamos de decir, pues un pueblo que no tiene comercio local, al final es un pueblo muerto, es un pueblo sin vida y hay mucha gente, pues que hay gente más mayor, que no dispone de coche y que sería imposible que se pudiera desplazar a una gran superficie y aquí, pues saliendo de su casa, pues tiene los servicios básicos y además adaptados a medida de las necesidades de cada uno, porque en un pueblo como Trapagarán nos conocemos todos y todas y al final, pues el propio comerciante, el propio vendedor, pues sabe casi, pues por decir así, la talla de pantalón que usas y ese asesoramiento tan personal y tan identificado con cada uno de nosotras y de nosotros. Este año, en el primer premio, el del jurado, uno de los aspectos a los que más importancia se le va a dar es a la presentación del producto y a la vinculación de ese producto con el establecimiento, ¿no?, de qué es el establecimiento. Bueno, y ahora vamos también con los demás premios, los del público, ¿no? Uno de los grandes objetivos del concurso es hacer mover a la gente y que la gente se mueva por las calles, que pasee, que vea los escaparates y que sepa un poco qué servicios ofrecen las tiendas del municipio, ¿no?, sobre todo las que participan en el concurso de escaparates. En el premio del público se ha repartido o se está repartiendo un flyer en el que están todos los establecimientos y los premios a los que puedes acceder, ¿no? Tú votas y luego dejas el papelito, bueno, el papelito se está buzoneando y también está en los establecimientos participantes, además de la Agencia de Desarrollo y en la Biblioteca Municipal. Votas y luego, pues, depositas tu papeleta en la Agencia de Desarrollo, en la Biblioteca o en Caja Rural de Navarra. Entre todas las personas que voten se va a hacer un sorteo de 200 euros en compras en los establecimientos del municipio, 200 euros que van de la mano del ayuntamiento. Después, el sorteo del público virtual se hará a través de las redes sociales municipal y del ayuntamiento y de Baturic, y a través de un formulario la gente podrá votar por su establecimiento favorito, solo podrá votar una vez y entre todas las personas que participen, bueno, de ahí sacaremos cuál es el establecimiento ganador del público virtual y de entre todas las personas habrá otro cheque de 200 euros en compras en establecimientos Baturic de la mano de Caja Rural de Navarra. Como ha dicho Miguel Ángel, este año como novedad hemos introducido unas actuaciones de magia alrededor de los escaparates participantes y se van a hacer en tres días. Entonces, hemos distribuido los escaparates participantes en tres zonas y los dos sábados del concurso, el día, a ver dónde están los días, 11 y 18 por la mañana y el jueves 16 por la tarde, de 6 a 8, pues va a haber un mago que va a ir actuando alrededor de cada establecimiento participante en el concurso de los 13 establecimientos participantes. Es un mago también de proximidad, que vive en un barrio de Trapagarán, el mago Oliver, que vive en Elguero y desde allí pues tiene un pequeño estudio, un pequeño taller donde organiza actuaciones de magia además por todo el Estado, que es una persona bastante metida en el tema de la magia. O sea que el mago también es del pueblo. Sí, 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 eso es. Hemos cogido hasta el mago comercio local, es de Elguero, vive en Elguero, concretamente.